Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy rechazo la bajeza del abandono y la pena Y una página en blanco